Hay una noticia que ya todo el mundo conoce y que salió la semana pasada, pero por tiempos aún no hemos hablado de ella en V9, al menos del resultado, la sanción de Red Bull. Ya sabemos de cuánto ha sido el exceso del límite, ya sabemos por qué ha sido, ya sabemos cuál es la sanción, así que vamos a explicarlo un poquito. El exceso del límite presupuestario ha sido del 0,37%, 432.652 dólares. ¿Qué te parece? ¿Da para comprarse un chupachú, un helado? Que habrá gente que diga, es poco. Habrá gente que diga, hombre, pues contando que ha sido esta parte del exceso, sancionarles con tanto porcentaje de horas de túnel de viento puede ser excesivo. A mí no me lo parece, en todo caso me parecería poco la sanción que se le ha puesto. Hay unas declaraciones de, creo que fue Helmut Marko, porque tal barbaridad tiene que ser Helmut Marko. Que a mí me parece, yo soy la fía, yo escucho esto y le subo la multa, porque ya no es de ser sinvergüenzas, es de ser hijos de puta. Porque incluso si fuera verdad, me parece muy mal gusto comunicarlo y hacérselo saber a la prensa y al público. Dejaron entrever, caer, que el exceso de presupuesto que ha habido, ese exceso de gasto, mejor dicho, se debe a que Red Bull, a alguno de sus empleados, pagó el tratamiento contra una enfermedad. Me parece muy, muy mal gusto hacer esto al público. Me parece horrible y además han incumplido concretamente 13 apartados del reglamento presupuestario y entre ellos hay varios que tienen que ver con la seguridad social y con el coste de temas de los empleados. Como tú dices, me parece de muy mal gusto que se atengan a ese palo, que se aferren a eso para justificar que haberse pasado un 0,37 que no es para tanto. Yo es un poco lo que dije cuando se empezó a conocer que Red Bull se había asaltado el presupuesto. Que es como decir que si te sienta mal una resaca porque la noche anterior te bebiste 80 cubatas y te metiste 40 rayas, le eches la culpa a la sopa de calabacín que te habías cenado. Bueno, eso funciona así un poco, pero me parece encima de mal gusto que tengan la moralina esa de que han salvado la vida. De hecho es que lo que ha dicho concretamente es que si ese empleado hubiera muerto, no hubieran tenido que cargar con ese coste, por lo tanto nos hubieran pasado el techo presupuestario. Básicamente diciendo, encima que le salvamos la vida a un trabajador de Red Bull y nos hacéis pagar, nos hubiera salido más barato si hubiera muerto, jajaja. Es bastante zafio, pero bueno, no descubrimos nada. Imagínate también a ese empleado en su casa, que esperemos que esté en su casa, que esté bien, que no le haya pasado luego. Debe ser duro escuchar estas barbaridades. Es que en general, aunque no es el caso, porque ha habido gastos en muchas partidas dentro de las que hay. Sí, sí, también hay coste de las unidades de potencia de onda, o sea, es que son cosas muy relacionadas con la Fórmula 1, no solo son catering y la seguridad social. Pero en el peor de los casos, que repito, insisto, no es el que ha habido, que únicamente Red Bull se hubiese gastado el dinero en la seguridad social. Es donde ha habido ese exceso. Me parece de muy mal gusto comentarlo. Ahí está el tema. Porque incluso en ese caso, de que vivan en países donde el tema de la seguridad social funciona como funciona, hay pocos dirigentes en Red Bull con empresas propias con los que se podría haber hecho el apaño y pagárselo. Lo tienen que hacer a través de Red Bull. Va, hombre, por favor, no me seáis ridículos, no me seáis patanes. Que Red Bull es que es una empresa pequeñita. Entonces hemos necesitado meterlo eso en la partida. Pobrecitos. Idos a la mierda. Pobrecitos. Idos a la mierda. Bueno, el caso es que la sanción ha sido de 7 millones de dólares, lo cual es la segunda sanción económica más abundante de la historia de la Fórmula 1. Solo está por detrás de la sanción de 100 millones que le metieron a McLaren por el Spygate en 2007. O sea, que es una sanción de cierta magnitud, aunque a algunos nos parezca un poco calderilla. Porque al fin y al cabo... Bueno, a mí lo de dinero es que me da igual. Si hubiesen puesto 20... Por eso digo que si hubieran sido 500... Bueno, 500 no, pero 50 millones, que tampoco sería tantísimo para las cantidades que se manejan. Lo que sí que puede perjudicar un poquito a Red Bull es la reducción de horas del túnel de viento. La sanción dice que se reduce el 10% de las horas de desarrollo aerodinámico. Pero hay una particularidad más. Y es que Red Bull, como ha ganado el Mundial, el reglamento establece que ahora con todo esto de la igualdad y del techo presupuestario y de limitar los costes, que el equipo campeón dispone del 70% de las horas de túnel de viento. Con lo cual, si le reduces ese 10% al 70%, se queda en un 63% de las horas a las que podrá acceder Red Bull para desarrollar el coche a lo largo del próximo año. ¿Crees que va a tener... que se va a reflejar en la realidad del campeonato esto? No. No, pues ya está. O sea, sinceramente no, porque si hubiese un cambio de reglamento todavía, pero hay un reglamento continuista. El que ya lo ha habido, sí, sí. Si Red Bull ya tiene el mejor coche, y no te digo, no voy a ser aquí Toto Wolf diciendo que es gracias a esos 400.000 euros extra. Es mentira esto. O sea, igual que te digo una cosa, te digo la otra. Pero el mejor coche ya lo tienen. Ahora deben mejorarlo. Siendo Red Bull, teniendo los recursos que tienen, no tienen problema para seguir liderando la parrilla con un 63% de tiempo en el túnel de viento. Aquí hay un debate. Creo que no está dentro de la escaleta. Pero leía un artículo, creo que era de un medio inglés, de una cosa que ya nosotros insinuamos. O sea, es que hay veces que en V9 estamos listos. Hombre, hay veces. Yo diría que siempre. No, no, pero en esto justamente me da pena que no hayamos hecho más hincapié porque digo, hostia, si lo sabíamos y lo dijimos, ¿por qué no hemos dado más por culo con esta teoría de la conspiración? Mercedes y Ferrari, el Mundial de Constructores en general, se juegan la honra de quién queda segundo, de quién queda uno por delante del otro. Hay dinero, pero ese dinero que te puede servir para cubrir presupuesto es muy importante para Alpine, para McLaren, para Haas, ya ni te cuento, para Williams. Pero los premios que se dan por quedar segundo o tercero, que a nivel económico la diferencia es salvaje, a Ferrari y a Mercedes justamente, les da igual. Yo también he leído ese artículo. ¿No puede ser que la verdadera batalla en el Mundial de Constructores, y no me estoy equivocando al decirlo, atiendan bien, es por ver quién logra el ansiado objetivo de ser tercero en el Mundial de Constructores? Se podría conspirar sobre eso, sobre todo desde el apartado de Ferrari, de, oye, a ver si perdemos el segundo puesto, pero lo cierto es que Mercedes, que sí, que se han equivocado con estrategias, pero esfuerzos están haciendo para coger a Ferrari. Hay que decir que Ferrari también ha hecho muchos esfuerzos para dejarse coger, pero que no está siendo, o sea, yo creo que Mercedes tendría en su mano ser mucho más, ir mucho más de tranquileo si quisieran de verdad no llegar a esa segunda posición. Porque ya está visto que la temporada se tiró a la basura en mayo, a las 3-4 carreras ya estaban hablando de nada, el concepto no funciona, piloto automático y ya 2023 será otro año. La gente lo ha aceptado, los fans de Mercedes incluso han aceptado el hecho de que este año no van a ganar una carrera, salvo sorpresita, entonces no tendría sentido que Mercedes carrera tras carrera estuviera todavía más cerca y ya hubiera luchado realmente por ser el segundo equipo, incluso se puede discutir que ya lo es. Entonces, no sé, por parte de Ferrari aún tiene un pase, decir de, hostia, vamos a capar un poquito el motor, no sé qué, pero por parte de Mercedes, claro, lo estarían haciendo peor a propósito, si quisieran ser terceros, porque ya lo son. Justamente con esto que te dices de Mercedes que lo estaría haciendo peor a propósito, ¿para qué? Ahora cada vez es menos la diferencia y más después de México, pero igual en Brasil tiene un resultado fantástico en Mercedes y aún así no recortan los suficientes puntos y igual en Abu Dhabi tiene un resultado fantástico. Ahora ya no, pero hace dos carreras, hace dos carreras sí que podían. Ya, pero entonces yo sí que creo que igual Mercedes se plantan a Abu Dhabi y dice, hostia, que estos taraos han hecho dos DNF seguidos, como acabemos como estamos con Hamilton segundo y Russell cuarto, ¿qué pasamos? A ver si la victoria de Alonso, a ver si la victoria de Alonso va a llegar porque nadie quiere ganar la última carrera. Cuidado, existe la posibilidad. ¡Vamos! Sabnauer con una escopeta de perdigones esperando a los neumáticos. No, no. No, pero mira, esto da para muchos debates, incluso da por ese debate entre la cuarta o quinta plaza, que para mí ahí no existe porque tanto McLaren como Alpine están locos por el dinero. Ellos sí que necesitan el premio. Ellos sí que necesitan el premio.